Muy buenas tardes, hoy es miércoles 28 de junio de 2017 y esta es la información. Más policías y servicio profesional de carrera son parte de las proyecciones del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Exhorta la Coordinación Estatal de Protección Civil a mantenerse alerta ante el pronóstico de fuertes precipitaciones en las próximas horas para Tlaxcala. Realiza Junta Local del INE mesas de diálogos para una cultura cívica en la que distintos actores propusieron estrategias para fortalecer la confianza ciudadana. En los deportes, Coyotas de Tlaxcala avanza a la final de la Liga Premier al vencer 4-0 a Benetton Global 4-2. En Información Nacional, pide FEPA de orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la presunta retención de 79 millones de pesos. En Información Internacional, llaman a reforzar ciberseguridad tras un nuevo ataque mundial que afectó los controles del sitio del accidente nuclear de Chernobyl. Muy buenas tardes, qué gusto nos da que nos permita entrar en sus hogares, en su automóvil, su lugar de trabajo quizá. Estamos transmitiendo en vivo a través de radio, a través de Tlaxcala Televisión y también a través de Facebook, ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Romero. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Carla, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Es un placer que nos esté usted acompañando y la invitación que le hacemos todas las tardes a esta hora es a que se quede con nosotros, a que nos acompañe. Le vamos a presentar las noticias, las más importantes, las que usted necesita conocer. Y como bien lo dices, Carla, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen por diversos medios de contacto, televisión, radio e internet. Cuídese porque va a seguir bajando la temperatura y va a seguir lloviendo, Carla. Así es, tenemos esta información más adelante, el pronóstico del tiempo que emite la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional para nuestro Estado. Así es, entonces tome sus previsiones porque, le repito, las próximas horas va a seguir el mismo clima. El tiempo está un poco nublado y, bueno, pues las condiciones son, de alguna manera, un poco adversas. Carla, amigos del auditorio, ¿les parece si vamos a las noticias? Adelante. Comenzamos porque allá en el Congreso del Estado, los legisladores preparan las propuestas para constituir ya las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción. Los integrantes de la 62ª legislatura se encuentran en espera para comenzar a trabajar las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción, informó en entrevista el legislador Enrique Padilla Sánchez. Primero, esperar que los municipios lo aprueben, en ese sentido. Esperar que el Ejecutivo lo sancione, lo mande a publicar, como dice la ley. Y a partir de ese momento, que será más o menos en dos semanas, estaremos trabajando las leyes secundarias, que tienen que ver primero con la ley del sistema anticorrupción, que tienen que ver con la revisión de las leyes que significa el tribunal como tal administrativo, el tribunal de justicia, la ley de servidores públicos. Señaló que se trabajan las propuestas de las diferentes bancadas y organizaciones de la sociedad civil para integrar las leyes secundarias. Yo esperaría que los cabildos en su totalidad lo aprobaran, porque es una ley benévola para el Estado. Ya tenemos una propuesta, desde luego, pero lo que queremos es que empecemos a partir de la aprobación constitucional del cambio en la Constitución. Y una vez que sea, pues ya empezaremos a hacer una sesión de trabajo con cada una de las leyes. A la fecha aún no tienen el reporte de cuántos municipios han aprobado las reformas a la Constitución, pero se prevé que en breve lo hagan durante sus sesiones de cabildo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hicieron extensiva una invitación principalmente a quienes radican en la zona norponiente de nuestro Estado para formar parte de las mesas de diálogo sobre cultura cívica. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones convocan a la población de la zona norponiente del Estado a participar este 28 de junio a la Mesa Estatal de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que iniciará a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Tlaxcala. En entrevista con Orberto Sánchez Briones, consejero electoral del ITE, exhortó a la población de esta zona a fortalecer la cultura democrática a través de la participación de la ciudadanía en las mesas de diálogo. Esta estrategia de participación permitirá tener un diagnóstico sobre la realidad de la convivencia social. Hay un déficit democrático, todo lo estamos observando en varias acciones, en varios hábitos, en varias actitudes y creo que es necesario que aprovechemos estos espacios hoy con el INE, hoy con el ITE, para poder realizar un análisis en conjunto y buscar la mejor solución para nuestra región, para nuestro Estado, pero sobre todo para nuestra comunidad. De verdad, súmense a nosotros, el 28 de junio estaremos haciendo la Mesa Estatal. Y mire, precisamente en estas mesas de diálogo se abordan diversos aspectos sobre la democracia y también se proponen estrategias para potenciar el trabajo y la confianza de la ciudadanía a las instituciones electorales. Más sobre este tema, mi compañera Diana Zempualteca, quien está en la línea telefónica, nos platica. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como parte de esta estrategia que se lleva en la entidad en Cívica, con la finalidad de llevar a cabo meses de diálogo para fortalecer la cultura cívica en el Estado de Tlaxcala, este día se llevó a cabo una participación en la capital del Estado, donde se vieron integradas en diferentes instituciones, tanto de la iniciativa privada, como organismos estatales de derechos humanos, también medios de comunicación, también integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de analizar diferentes criterios que van orientados a fortalecer la cultura cívica en el Estado y que abordaron 10 aspectos de la democracia que tienen que ser dado realmente atención y tienen que fortalecerse como parte de las acciones que se generan por parte de las organizaciones, instituciones que tienen participación directa o indirectamente para generar confianza dentro de las instituciones y todos los procesos de democracia que existen en el país y a nivel local. Comentarte que en Cívica es una estrategia que se lleva a cabo por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que tiene la finalidad de que en los diferentes organismos y desde diferentes puntos de vista se fortalezca la confianza a las instituciones que genere un proceso democrático en el país y además que tengan distintos avances. Esta es la información. Diana, muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. Pausa más información. Vamos al panorama nacional. La Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales pidió orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta retención, la presunta retención de 79 millones de pesos. El Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, informó que se solicitó orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la presunta retención de 79 millones de pesos de los salarios de 700 empleados gubernamentales. En conferencia de prensa, Santiago Nieto Castillo indicó que se ejerció acción penal contra otros ex servidores públicos. Jalisco es el primer productor de huevo de plato en México, ya que de cada 100 que se consumen en el país, 52 son de esta entidad. El delegado de Zagarpa en el estado, Javier Guizar Macías, mencionó que los municipios más representativos son Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Acatic, Lagos de Moreno y Ojuelos, siendo estos los cinco donde se concentra 76.5% de la producción estatal de huevo. El huevo de plato ya se está exportando a Japón y a la Unión Europea, en especial a Alemania. En México hay 122.3 millones de habitantes, en 32.9 millones de hogares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su encuesta nacional de los hogares 2016, expuso que, del total de hogares del país, 89.4% son de tipo familiar, es decir, aquellos en los que al menos uno de los integrantes tienen relación de parentesco con el jefe del hogar, y el restante, 10.6%, son de tipo no familiar, donde ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar. Precisó que 56.2% de los hogares son biparentales, es decir, que cuentan con la presencia de ambos padres, 17.1% son hogares monoparentales, o con presencia de uno de los padres, y 26.3% son hogares familiares sin presencia de hijos y hogares no familiares. Artesanos de Sinaloa venderán sus productos a los miles de visitantes que cada día recorren los museos vaticanos, gracias a una exposición que fue inaugurada con música y gastronomía de ese estado en el norte de México. Entre los artesanos seleccionados para este proyecto, llegó hasta Roma Josefina Rodríguez Vicarra, una mujer de 75 años originaria de Cozalá, quien alegre y emocionada se puso a trabajar en el patio de la Pinacoteca, donde tuvo lugar el acto de inauguración de la muestra. Con una recepción en los museos vaticanos con clérigos, diplomáticos, invitados especiales y miembros de la comunidad mexicana, se inauguró oficialmente la manifestación. Tras los discursos formales y la inauguración de la muestra, los invitados pudieron admirar diversos bailes típicos sinaloenses y probar varios platillos típicos, tanto dulces como salados, en una majestuosa terraza ubicada a pocos metros de la cúpula de San Pedro. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, develaron la escultura ecuestre de Carlos IV, denominada El Caballito, en la explanada del Museo Nacional de Arte. La escultura fue sometida a un proceso de restauración, tras una limpieza irregular que dañó la obra del arquitecto y escultor Manuel Tolsa. La restauración incluyó el basamento, el pedestal y la estructura metálica, y costó alrededor de 7 millones de pesos, cifra cubierta en gran parte por el gobierno de la Ciudad de México. Y estamos de regreso aquí en nuestro estado. Mire, ponga atención porque, mire, para los interesados, en el curso Vacacional Recreativo 2017 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, abre sus inscripciones para infantes de 7 a 13 años, derechohabientes y no, a realizarse del 17 de julio al 11 de agosto. Para este año, la temática será la cultura de la protección civil. Así lo informó Gerardo Mellado González, jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del IMSS. Y en este año decidimos acercar a toda la población que va a asistir a este curso a la seguridad, a la cultura de la protección civil, que es lo que ahora tendrá cada uno de los niños que asista a ese plus. Daremos tips de seguridad en casa, en la escuela, en la calle, y que, bueno, todos sabemos que ante alguna contingencia debemos estar preparados para algún sismo o algún siniestro en particular. para cada zona en la que nos encontremos. Este curso tiene dos finalidades generales. La primera es fomentar la salud a través de todas las actividades deportivas y culturales y también el aprovechamiento del tiempo libre, como bien lo mencionas, en estas cuatro semanas que podemos recibirlos durante su periodo vacacional. Estarán ocupados durante cuatro horas al día, por mencionarlo de alguna manera, de una de la tarde a cinco de la tarde. Estarán, por todas estas actividades de las tres que te menciono, ocho deportivas, cinco culturales. Ante la modernización en la que se encuentra el Instituto, se modificará el proceso de inscripción, por lo que se recomienda acudir a las instalaciones de la delegación del IMSS, ubicadas en Boulevard Guillermo Valle, número 115, aquí en nuestra ciudad capital. Las inscripciones con cupo para 350 participantes cierra el próximo 14 de julio. Y Carla, amigos del auditorio, vamos a ir a una pausa. Así es, no se vaya. Ya estamos de regreso y como cada miércoles le presentamos esta sección, la sección Bienestar, y en esta ocasión le vamos a presentar también a Marisol. Ella está embarazada y no se siente nerviosa a pesar de esto, ya que confía en la excelente atención perinatal del Centro de Salud de Ixtacuix. La vamos a conocer. Es el primer embarazo de Marisol Aguilar. Espera con alegría a una niña que llevará por nombre Dulce. La labor de parto, que será de manera natural, no le genera nerviosismo. Afirma con una sonrisa en su rostro, pues confía en la atención de enfermería perinatal, la cual recibe en el Centro de Salud de Ixtacuixla. Empecé a venir a mi control y después me fueron diciendo que aquí me podía yo aliviar acá. Y este, pues sí, la verdad creo que siento más confiada aquí que en un hospital. Con este modelo de atención de parto humanizado implementado desde el 2014, las pacientes reciben una atención más cálida, en las consultas durante la gestación hasta el momento de tener en brazos a su bebé. La maternidad es el espacio donde se respetan las creencias de las pacientes, brindando acompañamiento con servicios de calidad. La atención es recibida desde antes de embarazarse, en el preconcepcional, posteriormente, durante toda la etapa del embarazo, el parto y posteriormente en el puerperio. Se le da la atención integral a la mujer, pero también a la familia. Durante la gestación aprendió cómo alimentarse, además de seguir paso a paso las indicaciones para tener un embarazo saludable. Comer verduras, entre comidas, tomar mucha agua, caminar, los ejercicios que me han dado aquí. Este modelo de atención de partería profesional incorpora ejercicios de relajación que son necesarios para el alumbramiento y su pronta recuperación. En qué momento ellas deben de respirar en forma adecuada para poder parir, cuándo tienen dolor, en qué momento deben de pujar. Se les enseña también, se les orienta, cómo va a ser un trabajo de parto. Tiene la posibilidad de decidir la posición para ver nacer a su hija. Puede ser en la cama, en cuclillas, sentada o en la mesa vertical. La mayoría ha decidido tenerla en la cama. Marisol no estará sola cuando sea el momento del alumbramiento. Contará con el apoyo de su madre. Aquí puedo pasar con la persona que yo más confianza le tengo y pues va a ser más rápida y menos con ganas de decir que no voy a volver a tener un bebé. La maternidad cuenta con lo necesario para estar al pendiente de la experiencia más enternecedora, que es ayudar a dar vida a otro ser. El hecho de ver parir aquí una mujer como debe de ser, respetándola en todo momento, es una satisfacción enorme de crecimiento profesional. El que no necesitamos que nos den a nosotros un regalo. Solamente con el hecho de una sonrisa y de un gracias, para nosotros es el regalo más grande. Las mujeres embarazadas de bajo riesgo son las candidatas idóneas a recibir la atención de parto humanizado. Que no sea menor de edad, que no sea diabética, que no sea hipertensa, que no tenga una cesárea previa, que no haya sido precláctica. En una segunda entrega le presentaremos las vivencias de dos mujeres que recibieron a sus bebés junto a sus esposos. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Alonso Aguayo, Diana Rivera, Ahora Noticias. Pues, ¿qué le parece? Sin duda es una oportunidad que tiene en este caso Marisol de tener un parto humanizado y las instituciones, en este caso también las autoridades en salud, han capacitado a las parteras para que sean profesionales y tengan este tipo de trato con las mujeres en un momento decisivo especial de sus vidas, el momento de ser madre. Bueno, vamos a dejar este tema, pero también tiene que ver con el trato humanizado dentro de los servicios de salud. Y para hablarnos del primer seminario de ética en investigación que se está realizando aquí en nuestro estado, se encuentra con nosotros en el estudio Raimundo Cuevas, el expresidente del Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Se está realizando ahorita este seminario y han tenido una afluencia importante. ¿De qué se trata? Se está realizando el primer seminario de ética en investigación, el cual tiene por objetivo poder hacer que la investigación que se realiza no solamente en el estado, sino en cualquier parte del mundo, pueda en un momento dado tener este enfoque ético que debe tener toda investigación. Es el primero que se realiza por parte del Comité de Ética en Investigación y la Secretaría de Salud. Y al momento tenemos una afluencia de 200 asistentes. Esta afluencia está conformada por médicos, investigadores y otros trabajadores del área de la salud. Y la parte importante de este evento es que estamos involucrando áreas que son diferentes a la investigación y que aplican para poder hacer más fácil este procedimiento. Físico-matemáticas, por ejemplo, áreas administrativas para poder ver el impacto que van a tener las investigaciones que se realizan para mejorar la salud. Se está realizando en el Teatro del IMSS, aquí en el estado de Tlaxcala. Y hasta el momento, el registro que tenemos es de 200 asistentes. O sea que todavía se pueden sumar quienes quieran tener conocimiento sobre estas investigaciones. Claro que sí. El día de mañana vamos a tener algunos temas administrativos y vamos a tener algunos temas como, por ejemplo, el consentimiento y el asentimiento informado, que es un documento que permite dar la autorización y le da el poder al paciente o al usuario de poder decidir qué cosas sí y qué cosas no se pueden hacer con él. Este va a ser muy importante porque hay un punto particular para los menores de edad, que es el asentimiento informado y del cual vamos a trabajar arduamente. Interesantes puntos los que se van a tocar. Mañana, ¿desde qué hora empieza el seminario? Empezamos a las 8 y media, terminamos a las 3 de la tarde y las inscripciones se realizan directamente en el lugar del evento. ¿Tiene costo? Es totalmente gratuito y si tuvieran alguna duda, podrían consultar directamente la página de la Secretaría de Salud o hablar a la Comisión de Bioética del Estado. Perfecto. Entonces, bueno, ¿esta manera es de contacto con ustedes? Por si alguien quisiera en un futuro conocer más de estas investigaciones. Claro que sí, se puede dirigir directamente a cualquiera de estas dos instituciones y puede solicitar más información, no nada más de este evento, sino algún evento futuro. Bien. Entonces, en el IMSS, en el Teatro del IMSS. En el Teatro del IMSS, así es. ¿Ahorita en la tarde tienen actividad? No, terminamos a las 3 de la tarde y reiniciamos hasta el día de mañana, a las 8 y media de la mañana. Perfecto. Pues muchísimas gracias por informarnos. Gracias, ahí los esperamos. Por lo que se está realizando. Gracias. Gracias, hasta luego. Y bueno, nosotros continuamos con la información. Mira, estamos en plena temporada de lluvias, por lo que la Corporación Ángeles Verdes, en nuestro estado, intensifica ya los trabajos de atención al automovilista, sobre todo al incrementarse los percances en las carreteras. Nuestro compañero Adán Morales nos tiene estos detalles. Adán, buenas tardes. Gracias, Carla. Auditorio, buena tarde. Así es, informarles que la Corporación Ángeles Verdes, en Tlaxcala, dio a conocer que en la temporada de lluvias, los percances automovilísticos aumentan por la falta de mantenimiento en las unidades. Al respecto, el jefe de servicios de la Corporación, Juan Antonio Paredes, explicó que la poca visibilidad y un mal sistema de frenado son los principales factores que influyen para provocar un accidente. La recomendación es aplicar una revisión preventiva y correctiva del automóvil para identificar fallas mecánicas y, lo más importante, manejar con precaución. Sobre carretera, también es fundamental verificar el estado de vida de las llantas y de observar que no están en buenas condiciones. Se recomienda no realizar viajes largos y en el trayecto, cuando la lluvia sea intensa, lo mejor es disminuir la velocidad. Todas estas recomendaciones para precisamente prevenir algún percance en esta temporada de lluvias. Carla Auditorio, esta es la información. Muchas gracias, Adán Morales, por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Información que nos sirve porque, bueno, ya le comentábamos, la Conagua da a conocer que seguirán las lluvias durante las próximas horas. Y en otros temas, contar con más policías y con un servicio profesional de carrera, así como la implementación de operativos especiales para el combate de los delitos de alto impacto e incidencia de robo en vehículos en carretera. Son las proyecciones que están planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 propone la implementación de diversas acciones para que Tlaxcala se mantenga como uno de los estados más seguros del país y que la población realice sus actividades cotidianas con plena tranquilidad. Para lograr tales objetivos, el plan propone el incremento de los elementos policíacos, así como la consolidación del servicio profesional de carrera policial. También se plantea la realización de operativos especiales para el combate a delitos de alto impacto e incidencia de robo de vehículos en carretera, al ferrocarril y de combustible, en coordinación entre la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Federal. Se prevé el fortalecimiento del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 con el incremento del número de cámaras de videovigilancia en zonas con mayor incidencia delictiva y también en puntos considerados como prioritarios para el desarrollo económico estatal. Para prevenir robos de vehículos en las modalidades de transporte de carga y de servicio público, se implementará el uso de herramientas tecnológicas y programas especiales. Además, se fortalecerán las estrategias en materia de seguridad, en coordinación con los gobiernos de Puebla, Hidalgo y el Estado de México, para actuar de forma conjunta en el combate de delitos. Con el apoyo de la población, se promoverán programas para la prevención de adicciones, conductas delictivas, violencia intrafamiliar y de género, para lograr comunidades y entornos seguros. Para consolidar el sistema penal acusatorio de forma efectiva, se capacitará a la Policía Ministerial en actividades de investigación y se integrarán grupos especializados de investigadores de acuerdo con el tipo de delito. Vamos a ir a la siguiente pausa, es muy breve, no tardamos absolutamente nada, Carla. Así es, quédense aquí con nosotros, la segunda emisión de Ahora Noticias. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información internacional. Ya van a reforzar ciberseguridad tras un nuevo ataque mundial que afectó los controles del sitio del accidente nuclear de Chernobyl. Los llamados a reforzar la ciberseguridad se multiplicaron el miércoles, tras una nueva ola de ataques iniciada en Rusia y Ucrania, que afectó a miles de ordenadores. El nuevo virus afectó a los controles en el sitio del accidente nuclear de Chernobyl y el aeropuerto de Kiev, así como a la petrolera rusa Rosneft. El transportista marítimo danés Mersk también sufrió problemas que afectaron a los puertos de Bombay y Rotterdam, el más activo de Europa, que tuvo que gestionar manualmente la actividad de los contenedores. Sin embargo, los daños parecen mínimos respecto a los cientos de víctimas que causó WannaCry a principios de mayo. Ambos son programas malignos de chantaje denominados ransomware, que bloquean ordenadores hasta el pago de un rescate en moneda virtual. Según la agencia policial europea Europol, la nueva ola de ataques parece más sofisticada que WannaCry. La ciudad venezolana de Maracay hacía el martes recuento de los destrozos ocurridos la noche anterior durante las protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El cierre de calles degeneró en refriegas, saqueos a supermercados, farmacias, panaderías y carnicerías, después que militares y policías disolvieran las concentraciones con gases lacrimógenos. Un edificio de la Telefónica Estatal y una sede del partido del gobierno fueron quemados parcialmente. Un joven fue baleado en el pómulo en medio de choques con la policía sin que las autoridades hayan confirmado aún el deceso. Un militar fue muerto a tiro según la fiscalía mientras intentaba controlar los disturbios. En medio del caos, el equipo de la AFP sufrió el robo de una cámara de video por parte de saqueadores mientras un fotógrafo fue golpeado en la cabeza cuando intentaban quitarle otra. En 87 días de protestas han muerto 76 personas. Maduro acusa a sus adversarios de planear una escalada violenta para desencadenar un golpe de Estado y una intervención militar de Estados Unidos. Seis presuntos miembros del grupo Estado Islámico fueron detenidos el miércoles en España, Gran Bretaña y Alemania en el marco de una operación española contra personas que reclutaban yigadistas. La operación permitió detener a miembros de un grupo instalado en Palma de Mallorca y cuyo jefe era un imán salafista detenido en Reino Unido, indicó un comunicado del Ministerio del Interior Español. La investigación había arrancado en 2015 tras el descubrimiento en Internet de un video sobre un joven musulmán que vivía en España y explicaba su adoctrinamiento hasta su llegada a Siria. La célula organizaba reuniones clandestinas semanales para determinar la voluntad de jóvenes afines a su ideario y lograr que viajaran a zonas de conflicto, indicaron las autoridades. Hong Kong tiene una crisis de identidad tras 20 años. Desde su devolución a China, la ciudad se ha dividido profundamente en lo social y lo político, con Pekín dispuesta a estrechar lazos. El activista pro-democracia Joshua Wong cree que la excolonia británica está en una encrucijada. Hong Kong está gobernado por una política de un país, dos sistemas, dando un alto grado de autonomía y libertades poco vistas en China continental. El temor a que esto cambie ha llevado a manifestaciones de activistas que enfurecen a Pekín. Pero las autoridades insisten en que el sistema está intacto. Aún así, la inequidad social ha elevado las tensiones. La brecha entre pobres y ricos alcanzó un récord. Los precios de las propiedades están fuera del alcance de muchos, en parte a causa de los ricos inversores chinos. Algunos consideran que hay una creciente influencia china. El presidente Xi Jinping hará su primera visita oficial para las celebraciones del 20 aniversario y será recibido con aplausos pero también con protestas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitó en Santiago a su par chilena, Michelle Bachelet. Ambos países avanzan hacia alcanzar un acuerdo de liberación comercial, para sellar lo que según los mandatarios es uno de los mejores momentos en su relación bilateral. Macri también destacó el intensivo intercambio energético entre sus países desde el año pasado, cuando lograron destrabar una integración energética paralizada por años. Ambos gobiernos impulsan además la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México. Estamos de regreso a nuestro estado. El gobernador Marco Mena en entrevista se refirió al financiamiento de las obras para la modernización de la central camionera y también del estadio Tlahuicole que están contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo. El gobernador Marco Mena anunció que la modernización y ampliación de la central camionera y del estadio Tlahuicole anunciados en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se realizarán con ahorros generados en el primer semestre de este año. Como ustedes saben, el presupuesto que nosotros ejercemos tiene un gran componente de presupuesto a partir de participaciones federales. De recaudación directa local solamente cuatro de cada cien pesos tienen origen en nuestro estado. De modo que tenemos que ser muy cuidadosos con el ejercicio del presupuesto para lograr flexibilidad que nos permita financiar proyectos a los ya establecidos en el presupuesto aprobado el año anterior. Entonces va a ser con ahorros principalmente. En próximas semanas, dijo, dará a conocer los proyectos, diseños y costos de la obra para que inicien con su ejecución. Se van a hacer todas las que se mencionaron. Nuestras prioridades son en materia de educación, salud y empleo. Y los proyectos se van desdoblando en términos de su condición operativa adecuada. Entonces no tiene que ver la preferencia de uno sobre otro. Simplemente se arrancan en secuencia. En otro tema se pronunció porque se apliquen reformas a la legislación vigente al cumplirse un año de la operatividad del sistema penal acusatorio en Tlaxcala. Poner en práctica reformas. El propio gobierno federal ha planteado ya reformas desde febrero y en la CONAGO se han discutido algunas medidas para reformar algunos aspectos del sistema penal. De modo que es un tema que en los próximos meses seguirá dando motivos de reflexión y de acción en materia legislativa. Asimismo comentó que hay pláticas de trabajo con integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala para garantizar la viabilidad de las elecciones del próximo año en materia presupuestal. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Por su parte, la Coordinadora Regional para la Zona Centro del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Cristina Ruiz, durante su visita a Tlaxcala dio a conocer que en el 2016 la Federación canalizó 280 millones de pesos para Tlaxcala bajo el programa Escuelas al 100 en 172 planteles. Para este año se prevé un monto de 70 millones para atender 162 escuelas en infraestructura y mantenimiento. Así es, construcción de salones, sanitarios, en algunas ocasiones arcotechos, pero sí se va de acuerdo a los componentes en orden de importancia. Lo más importante es tener una infraestructura adecuada, segura sobre todo, barda perimetral, para que haya protección para nuestros pequeños. Ya estamos en esta sección donde siempre le presentamos las diferentes actividades artísticas y culturales que hay aquí en Tlaxcala. La riqueza cultural prehispánica y colonial son motivos plasmados en los cuadros del artista plástico Armando Aguazzi, los cuales son parte de la colección Oratorios y Ofrendas que se exhibe en el Museo de Arte de Tlaxcala. Técnicamente me gusta jugar mucho con la luz, con la luz porque, por ejemplo, en esa pintura del homenaje a Frida y a Diego, generalmente un bodegón tiene un punto de luz determinado o dos, pero tener así como una docena o quince ya es otra cosa. Y eso es muy a propósito porque también para ver cómo resultan las cosas, ¿no? Yo pinto esas luces para ver si puedo. Creo que voy en el camino y hasta que no siento que hay un diálogo de logro. Hasta entonces disfruto mi pintura. Dice Armando Aguazzi y añade que en el refugio de la noche es cuando hace un juicio a su obra. Un diálogo en silencio, en una penumbra natural donde puedo captar lo que pretendía. Oratorios y ofrendas permanecerá en el Museo de Arte de Tlaxcala para su visita hasta el mes de octubre. Recuerde, Plaza de la Constitución, número 21 Tlaxcala Centro, en horario de martes a domingo de 10 a 18 horas. El 28 de junio de 1972, Isaura Ramos Luna funda la Escuela de Danza Regional Mexicana Tlaxcala. 45 años formando profesionales a nivel técnico para integrarse con calidad a la enseñanza de la danza regional mexicana. Menciona su director, Darío Lemus Tlapalé. Es satisfactorio hasta estos días ver cómo muchos de ellos se han integrado a las labores educativas, como puede ser nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. La escuela busca y fomenta la conservación, investigación y expresión de la riqueza dancística, ya que ha sufrido una gran transformación. Se ubica en calle Adolfo López Mateos, número 1, a Xotla del Río. El número telefónico, 012464624035. El taller de estampa básica y avanzada Camastli anuncia su ya inminente ciclo de capacitación. Su espectro de atención será amplio, dirigido tanto a novatos, aprendices como a experimentados grabadores. Su director, Enrique Pérez Martínez, nos dice. Bueno, este año estamos programando siete talleres, uno teórico y seis prácticos. En agosto, el primer taller práctico será impartido por Víctor Mora y abordará la serigrafía. Después, cuatro talleres impartidos por jóvenes tlaxcaltecas recién egresados de la universidad y orientados a los novicios amantes de la gráfica. El último taller que tenemos, que es para profesionales, lo va a impartir la maestra Etel Briseño. Ella es de la ciudad de Puebla y actualmente da clases en la Universidad de Tijuana. Y ella va a venir a darnos un taller de ecolografía. Todos los talleres son gratuitos. Las inscripciones son en el Centro de las Artes. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Luego de realizar el análisis químico, técnico, espectrográfico y radiológico, expertos avalaron que la obra San Andrés, que se encuentra en México y aparece sin firma, pertenece a la colección del Grupo Los Contemporáneos. Una obra de Domenikos Theotokopoulos, mejor conocido como El Greco y que hace referencia a San Andrés, quien fue el primer apóstol de Jesús, era el hermano mayor de Pedro y fue develada a la víspera en la Fundación Miguel Alemán. Un acontecimiento cultural de gran trascendencia para México y el mundo. De acuerdo con los resultados obtenidos de los estudios químicos y biológicos de los pigmentos, tela y madera, la pintura sobre lienzo con dimensiones de 136.5 por 89.7 centímetros, titulada San Andrés, fue pintada en el siglo XVI. La obra tiene una historia detectivesca, es una de las cuatro piezas que pintó El Greco. Una de ellas pasó por varios coleccionistas y propietarios hasta que a finales del siglo XIX, terminó en la colección de Diego Cánovas en Madrid. Cuando estalló la Guerra Civil Española, este cuadro de El Greco fue llevado hasta Nueva York y depositado en un almacén, donde estuvo hasta 1964, de ahí lo trasladaron a la Ciudad de México, donde por 50 años estuvo en poder de la familia Escalante Pouquet, que vivió en el barrio de Coyoacán hasta 2010. En esa fecha cedieron los derechos de la obra al prestigiado anticuario Jorge Urbina, mismo que en 2014 otorgó los derechos al Grupo Los Contemporáneos, que es el actual poseedor de la pieza. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa, que será muy breve, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo, para radio, para televisión, también en Facebook, y ahí tenemos algunos saludos. Por ejemplo, nos manda saludos Laura Grande Rosas, desde San Miguel Contla, también Gabriel Muñoz Cortés, desde Totolac, y bueno, pues nos está siguiendo diferentes personas a quienes les agradecemos, por supuesto, que nos acompañe. Vamos a una pausa, María. Vamos. Y estamos de regreso recibiendo a nuestro compañero con toda la información deportiva. Así es, Carla. El señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Efectivamente, Mario. Carla, pues con el gusto de siempre, ya en esta segunda emisión de Ahora Noticias, bloque del Mundo Deportivo, bastante información local, pero también de fútbol. Y bueno, esto le estaremos presentando justamente en esta sección, compañeros. Está jugando en este momento Portugal y Chile, ¿cómo va el partido? Efectivamente, pues hasta el momento 0-0, Mario, recordar que quien gane este partido será el primer finalista de esta Copa Confederaciones, recordando que el día de mañana juega la selección contra Alemania. Y aquí Carla ya ha dado su pronóstico, ¿no?, para mañana. Pues ya justamente ambos coincidíamos y todavía pues hay partido para hoy, juega Chile y esperamos que gane precisamente para vernos en la final en caso de que gane la selección mexicana el día de mañana. Y bueno, pues cualquiera que pase será un rival difícil, Mario. Sí, perfecto. Y compañeros, gracias. ¿Qué les parece si iniciamos este bloque de Mundo Deportivo? Y hablemos de fútbol, pero de lo que sucede aquí en Tlaxcala y sobre todo en la Liga Femenil, porque Coyotas de Tlaxcala se sigue afianzando como una de las más poderosas en la Liga Femenil y ya llegó a la final. Veamos cómo fue este encuentro. Coyotas avanzó a su primera final en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil categoría Premier al vencer cuatro goles a cero a Benetton Global 4-2 en partido de vuelta celebrado en la cueva. Las locales, al saberse en desventaja desde el cotejo de ida, se fueron con todo para lograr la igualada. Al minuto 14, con el disparo cruzado de Tania Vásquez, lograron el primero. Siete minutos después, Marlene Nara te echa la portera Melisa Pulgarón para el 2-0. En el complemento, pasado por Lluvia, Benetton, producto de dos errores, uno de su guardabayas que no sujeta el balón, dejó a Jessica Ramírez el 3-0 y un autogol de la defensa Tania Martínez que dio el 4-0 y así enterraron las aspiraciones de sus rivales. Brenda Ramírez, ex Coyota, habló al respecto. Les faltó corazón porque teníamos una buena ventaja y no era para que vinieramos a hacer esto aquí. Con todo respeto, increíble rival, pero nosotros teníamos lo nuestro. Duele. Sentimientos encontrados, feliz porque Coyota se está en la final, triste porque Benetton se quedó en la semifinal. Para Jessica Vásquez Ramírez, la clave del triunfo fue retener el balón, tener llegada y concretar algo que dice C-Trabajo. Sí, es muy bueno, pues la final estaba deseada y trabajamos mucho, tanto físicamente como mentalmente, y veníamos con ese propósito, ganar en nuestro campo y pues dar realce a nuestro equipo, a nuestro club. En la final, Coyota se enfrentará a Zacatepec. Bueno, pues sin duda, Coyota supo manejar el partido de vuelta, gana 4-2 y bueno, también se considera ya como una de las favoritas para esta gran final. Vamos a continuar con más información de lo que se realiza aquí en la capital de Caxalteca y con la finalidad de fomentar la activación física y por otro lado también evitar las adicciones, se realizó una carrera atlética en la capital. Karine Itzel Hernández López volvió a la actividad atlética y lo hizo con triunfo en la carrera contra las adicciones que cumplió su edición 14. La oriunda de la capital del estado invirtió a los 4.7 kilómetros un tiempo de 16 minutos y 27 segundos, en segundo María Santiago Cuellar de Guamantla con crono de 17.40 y en tercero Florinda Tecpa Portilla de Texoloc a 3 segundos de diferencia. Muy emotiva, creo que siempre con la emoción de correr en un claxcala que está fomentando el deporte, los valores y la integración juvenil. El recorrido tuvo su salida y meta a la Plaza de la Constitución con paso por Avenidas Juárez y Mariano Sánchez y retorno a la garita. En la rama varonil el triunfo se lo adjudicó Enrica Colts y Bautista de Contla con tiempo de 14 minutos y 21 segundos, en segundo Marco Aurelio Pérez Rubio de Nopalucan con 14.36 y tercero Faustino Nava Minor con 14.44. Claro, claro, yo creo que se hizo en ese tenor y bueno, pues me da gusto que se realicen competencias de ese tipo con el fin de abatir las adicciones. La competencia también dio cabida a las categorías infantiles con una carrera promocional donde pequeñas de edades de 5 a 8 años recorrieron unos metros frente a la presidencia municipal. Al final se premiaron a los ganadores con artículos deportivos. Bueno, pues sin duda esta carrera contra las selecciones también fue pues un momento para pasarlo agradable con los amigos, con la familia, pero ahí veíamos pequeñines que se sumaron a esta activación física. Vamos a continuar con más información, vamos al ámbito internacional, hablemos de la selección uruguaya. Un histórico habló Diego Godín y confía en que los charrúas van a clasificar sin problemas para el próximo mundial. El central Diego Godín afirmó que la selección uruguaya tiene la esperanza intacta y la convicción de que alcanzará una plaza para disputar el Mundial de Rusia. Así lo manifestó el capitán de la Celeste que a falta de cuatro jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas ocupa el tercer puesto. Al hablar del próximo compromiso frente a la selección argentina Montevideo el 31 de agosto, dijo que los jugadores convocados por el entrenador Oscar Washington Tabárez llegarán con las pilas cargadas y las ganas para sumar los puntos necesarios para estar en el Mundial. El capitán de la selección uruguaya y del Atlético de Madrid participó el martes en las charlas por el camino, una iniciativa de la Fundación Celeste en la que se busca que los protagonistas puedan transmitir a los uruguayos los valores y las vivencias del grupo a lo largo de los años. En esta oportunidad la charla fue llevada adelante por Godín y el exjugador Sebastián Eguren y el tema central fue el camino de la selección durante el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa América 2011 en la que resultaron ganadores y las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Y bueno, con eso estamos concluyendo este bloque de Mundo Deportivo, pero antes Mario y también Carla Auditorio, le recordamos que el día de hoy juega la selección mexicana, la famosa selección B, va a tener un partido amistoso contra Gana. Recordemos que esta selección va a viajar pronto a Estados Unidos, más bien ya se encuentra ya para enfrentar esta Copa Oro donde se espera que sean campeones y por supuesto en la noche les tendremos el resultado de esta primera semifinal en la Copa Confederaciones entre Chile y Portugal. Perfecto Pepe, pues muchísimas gracias. Gracias amigo Carla, buena tarde. Gracias, gracias y nosotros nos quedamos con más información antes de despedirnos y es que a pesar de que actualmente se cuenta con los dispositivos móviles, con acceso a internet, la red de bibliotecas de nuestro estado ha registrado un aumento de visitas, esto gracias a las herramientas tecnológicas con las que se cuenta actualmente y a las que niñas, niños, jóvenes, adultos tienen acceso. La coordinación estatal de bibliotecas públicas dota de recursos tecnológicos a estos espacios para fortalecer su funcionamiento en los 60 municipios. El coordinador estatal, Noé Ortiz, detalló que en el primer semestre de este año han equipado más del 90% de las bibliotecas. Ya tenemos un número considerable, estamos hablando de casi el 100%, tenemos solamente un par de bibliotecas que por condiciones de instalación no hemos podido todavía entregarles algún equipamiento, pero son 137 de 139 que estamos ya con recursos digitales, que eso es lo importante. En la mayoría de ellas se han realizado conexiones de internet e incrementado los equipos de cómputo para atender la demanda de la población. Les damos un equipamiento básico de computadoras, las bibliotecas de las comunidades se les da tres computadoras, si hay condiciones de impresora se les da su impresora, si no empezamos con el recurso digital de tres computadoras y si hay internet es mucho mejor porque se les agrega el internet a las máquinas y en todo caso si no tienen, porque hay condiciones orográficas todavía de algunas comunidades que el internet no llega al 100%, les proporcionamos algunos softwares, sobre todo en este caso softwares interactivos para que los niños puedan jugar. Noé Ortiz comentó que la afluencia a las bibliotecas públicas ha aumentado gracias a la estrategia tecnológica que están implementando para que los usuarios, además de consultar libros, interactúen de forma lúdica con el internet. Aán Morales, Ahora Noticias. Y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tendrá que concluir el análisis de las finanzas que privan en el organismo público a más tardar este 30 de junio para definir en qué condiciones se opera. En entrevista con la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, señaló que la conclusión del contrato laboral con el personal auxiliar es un hecho. Este instituto está haciendo ya un análisis de las finanzas, lo habíamos comentado, que tiene que presentar la directora de prerrogativas, administración y fiscalización, todavía no lo presenta. En cuanto lo presente, bueno, ya las consejeras y consejeros estaremos en posibilidad de tomar una decisión colegiada que permita, bueno, que no se desmantele la institución. Ahorita estarían concluyendo 22 auxiliares electorales y dos auxiliares generales que concluyen su contrato laboral. Es diferente para el caso de los directores y jefes de área porque ellos fueron designados por el Consejo General. Para evitar demandas laborales, señaló que los contratos establecidos con el personal fueron muy puntuales, mientras que para los puestos directivos tendrán que analizar su condición laboral. Y vamos a más información, Carla. Así es, tenemos más de la información. Es que a partir del 1 de julio entrará en funcionamiento la herramienta 3.3 de facturación electrónica del sistema de administración tributaria a través de la cual se busca incrementar la calidad de información que presenten los contribuyentes, evitando, entre otras cosas, la duplicación de ingresos y también la cancelación de las facturas por errores. Otra de las innovaciones que tiene esta factura electrónica es que ahora se estandarizaron a través de diversos catálogos. Ejemplo, lo que es los bienes o servicios que aparen una factura. Si bien vamos a poder seguir poniendo la descripción del bien o servicio, hoy nos pide al campo un catálogo en donde tenemos que clasificar ese bien o servicio. Hoy, inclusive, quien va a recibir una factura va a tener que señalar el uso que le va a dar a la factura. ¿Y esto por qué va? Porque va tendiente a que, obviamente, tengamos toda la información necesaria que permita el día de mañana quitarles obligaciones de declaraciones informativas. Los contribuyentes podrán continuar emitiendo sus facturas en la versión anterior, la 3.2, hasta el 30 de noviembre de este año, por lo que la fecha límite para migrar ya a la versión 3.3 será el 1 de diciembre de 2017. El plazo de cinco meses, pues, es para que los usuarios se familiaricen con esta nueva herramienta y a esta práctica tendrán que integrarse personas físicas y morales que emitan facturas, incluyendo también a todos los entes de gobierno municipal, estatal y federal que reciben ingresos. Con esta información, ya nos estamos prácticamente despidiendo, Mario. Ya es hora de despedirnos. Ya es hora de irse a comer, de descansar un poco, pero, mire, sobre todo vamos a invitarlo a más información a las 5 de la tarde y a las 20 horas, la tercera emisión de Ahora Noticias. Así es, así es que todos están invitados para que nos acompañen a las 5 de la tarde el avance informal. Así es. Pues a nombre de este gran equipo de Carla, de mis compañeros que estuvieron esta tarde aquí en la transmisión de la segunda emisión de Ahora Noticias, les deseamos que tenga buena tarde. Nos encontramos por aquí.